La imprudencia y desacato a las normas no cesan, y tampoco las fiestas COVID. En el Agustino, sus habitantes parecen haber olvidado que nos encontramos en medio de una pandemia, y hasta con orquesta incluida, familias enteras fueron detenidas. He intervenido en la zona de Santoyo y en la zona de Loma del Bosque, que es la parte del cerro que pertenece a la Comisaría de Yerbateros, la parte de la carretera central, pero parte de la carretera central en la zona del cerro, nos corresponde al distrito de Agustino. Ahí, a raíz de las quejas de los vecinos y tras un minucioso operativo, se intervino una tienda como Fachada, donde se encontraban más de 15 personas en estado de ebriedad, quienes con las mascarillas fuera se exponían a un contagio al estar a menos de un metro de distancia. Se ha procedido a coordinar con la Comisaría de Yerbateros, donde han sido conducidas las personas para la multa respectiva, y se ha clausurado esta tienda. Pero si no hay local ni techo para celebrar, la vía pública es una buena opción para estas personas, quienes en grupo o solos, con botellas o cajas de cerveza, dejaron de lado el toque de queda y salieron a celebrar como si hubiera motivo. Nos encontramos en la avenida Independiente, esa última, y efectivamente hay gente consumiendo licor en la vía pública. A continuación, el compañero de turno dándole recomendaciones del caso. Y si la celebración es más grande, las orquestas también están al orden de la noche. Ellos cantan y tocan sin mascarillas, lloviendo las medidas de bioseguridad. No olvide que por desacatar el toque de queda desde las 11 de la noche, le puede costar una multa de 430 soles, pero más que eso, le puede costar un contagio que lo llevaría hasta el propio hospital. ¡Gracias!